Hola amigos, soy el Padre John Mario Montoya y estamos comenzando un nuevo día y una nueva semana. Y quiero invitarle a decir con confianza y con seguridad, hecho fuera de mi vida durante este día y durante esta semana, todos los males, todo aquello que me está causando mal a mí y a mi familia, en el nombre de Dios digo que esos males se vayan fuera, que no tienen que ver conmigo, que no me dominan, que no me mandan, que no tienen influencia sobre mí, porque Dios es más fuerte, porque Dios es más grande, porque Dios es más poderoso. Hoy quiero invitarle a usted a decir fuera de los males de mi vida, de mis proyectos, de mis sueños, de todo lo que yo soy durante este día y esta semana. Dios le bendiga. Alabado sea Jesucristo.